El señor ya me dijo que esperáramos hasta el final para poder salvar la casita que ustedes ven acá, y el taller y todas las cosas, los animales. Así que esperamos hasta el final, pero el hecho de esperar hasta el final, los tocó, los pasó la cuenta y los encerró el juego. Según las autoridades, siguen 280 incendios activos, 69 de los cuales están siendo combatidos por 5.600 bomberos y brigadistas, tanto de la Corporación Nacional Forestal como de empresas forestales. Estamos del centro de acopio, tratando de abastecer a toda la comunidad de acá, con agüita, con los enceres más básicos que puede tener una persona, ya que esto nos conmueve a todos. Yo personalmente en esta parte, yo nací y criada acá, y de verdad es mucha pena de ver todo esto que se convirtió en ceniza. Chile transcurre el verano con temperaturas récord. En puntos de la precordillera se han registrado más de 40 grados centígrados.